Se va a votar en una única votación en general y en particular el dictamen de las comisiones de industria, presupuesto y hacienda y ciencia y tecnología e innovación productiva recaído en el proyecto de ley por el que se prorroga la vigencia de la ley 26.270 hasta el 31 de diciembre del 2037 y se sustituye su denominación por la ley de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna y la nanotecnología. Orden del día número 96, cuando los 6 diputados que faltan loguearse se logueen, vamos a ponerlo en votación. Giacobiti falta y falta allá arriba Tiempo Quiero agradecerle la presencia al ex compañero nuestro hasta hace algún tiempo y actual Ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus acá en el recinto por el tratamiento de la ley. Gracias. 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 De la Zota, Natalia, ahí no me figura su voto. de Loredo Rodrigo y García de Lucas Sebastián. Bueno, les voy a tener que tomar el voto vio a vos, porque diputada de la Sota, sentido de su voto, afirmativo. Diputado de Loredo, el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Diputado García de Lucas Sebastián, el sentido de su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias. Por secretaría se hará lectura del resultado. 224 afirmativos, 7 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.